¿Qué es la inflación? Y a dos años en 3.7. ¿Esto qué quiere decir? Que son las propias personas que responden a estas encuestas quienes están indicando que la inflación va a bajar. Y quienes están proyectando que la inflación va a bajar. Y algo muy importante, a pesar del aumento de la inflación en mayo, que llegó a 8.2%, estas expectativas de inflación no se alteraron, es decir, no aumentaron. ¿Por qué? Porque los hogares ya saben que el aumento de las tasas de interés está produciendo los efectos esperados, es decir, que bajen la inflación. También ayuda mucho el que haya terminado el fenómeno del niño, que estemos volviendo a la normalidad en materia de lluvias, que estén sembrándose nuevamente los cultivos agrícolas que generaron la presión alcista en los precios. También ayuda mucho que la tasa de cambio no se haya seguido devaluando o depreciando. Todo eso ayuda a que la inflación se encauce en la dirección correcta. Otra señal muy positiva, que motivó en su momento buena parte de las decisiones de política monetaria y de política fiscal, el déficit de la cuenta corriente. El dato que se publicó hace dos días, cálculo del propio Banco de la República, indica que ese déficit con el exterior, el déficit de cuenta corriente, se está corriendo. Ese exceso de gasto sobre el ingreso, que es otra forma de ver el déficit de cuenta corriente, se ha reducido y se está reduciendo gradualmente. Esa es una magnífica noticia, es una gran señal de efectividad de las políticas macroeconómicas. Ese déficit se redujo a 5.6% del PIB, cuando hace un año estaba en 7% del PIB. Y por último, destacar también los datos de inversión extranjera directa. Los que hay que mirar, en esto hay que reiterar, y ojalá ustedes nos ayuden a hacer un poco de pedagogía, son los datos de inversión extranjera directa de la balanza de pagos. La balanza cambiaria es muy precisa para mirar la inversión extranjera directa. La balanza cambiaria sirve especialmente para la inversión de portafolio, pero no la inversión extranjera directa. Por eso los datos que hay que mirar y sobre los cuales hay que hacer el análisis son los de la balanza de pagos que se publicó para el primer trimestre de hace dos días y que según la balanza de pagos de inversión extranjera directa en Colombia, creció 45% en el primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del año pasado. Entonces, insistir, el ajuste del déficit de la cuenta corriente, las expectativas de inflación controladas, están los mercados, los analistas, los encuestados, esperando que la inflación dentro de un año esté en 4.4 y en dos años en 3.7. Esas expectativas no se han movido, no se movieron con el dato de inflación del mes de mayo. Todo esto para decir que el cuadro macroeconómico en Colombia está mostrando un ajuste ordenado. Un ajuste ordenado. Tuvimos un déficit de cuenta corriente excesivo, se está corrigiendo. Una inflación alta se va a corregir. Todo esto refleja que la política monetaria y la política fiscal está funcionando para producir ese ajuste ordenado. Miren, no hay duda que el ajuste que se ha hecho en la economía colombiana para la magnitud del choque que hemos tenido que enfrentar ha sido exitoso. Lo que ha dicho es, mírese por donde se mire, la economía colombiana ha tenido un ajuste ordenado y los resultados son buenos. Pocoa haciendo la analogía y ya lo mismo sobre la paz. Mírense por donde se mire, la paz es buena para la economía. Pero en esto de la calibrada de la política económica, hay mucho de ciencia pero también hay arte. Y en esa calibrada uno no puede pecar ni por exceso ni por defecto. El ajuste fiscal que se ha hecho, de acuerdo a la regla, ha estado en ese justo punto medio. Hemos recortado gastos, hemos aumentado ingresos, pero también hemos tenido un poco más de déficit. Es muy importante calibrar para que los resultados sean los adecuados. Ni recortar excesivamente el gasto, ni permitir un déficit excesivamente alto. En el caso de la política monetaria pasa lo mismo. Uno tiene que saber cómo calibrar y tiene que saber hasta dónde llegar. Y ese es un juicio muy importante. Y le voy a dar mi opinión y mi comentario sobre esa materia. Yo creo que en esto la tarea ya está hecha. Ya las tasas de interés llegaron al punto justo, al punto adecuado, al punto que permite ese ajuste ordenado de toda la economía, incluyendo el descenso de la inflación. Es decir, no podemos pecar por exceso, con los mismos argumentos que usted ha mencionado. Entonces, creo que se llegó a esta tasa, que debe ser la tasa que permite el ajuste para que la inflación se encauce y la inflación converja, llegue a estar en el rango meta el próximo año. Para la economía mundial, no hay duda de que es mejor que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea. Es lo mejor para la economía mundial. Por lo que significa en términos del comercio, por lo que significa en términos de los flujos de capitales, por lo que significa en términos de mantener una Unión Europea fuerte, es bueno para la economía mundial. Lo han dicho prácticamente todos los voceros de las grandes entidades e instituciones que tienen responsabilidad en materia económica a nivel global. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el secretario general de la OCDE, lo ha dicho también recientemente la gobernadora de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es indiscutible que para la economía mundial es lo deseable. Ojalá eso sea lo que respalda el pueblo británico que apruebe la permanencia en la Unión Europea. Sobre su pregunta, que es más de carácter hipotético especulativo, ¿qué pasaría a Colombia si los electores en el Reino Unido toman la decisión de salirse de la Unión Europea? Es difícil establecer una causalidad, una consecuencia, un impacto directo. No tenemos, digamos en ese sentido, una certeza sobre lo que podría ocurrir. Pero todo aquello que sea perjudicial para la economía global, de una u otra manera, así sea un efecto marginal, pues no es bueno para Colombia. Por eso ojalá que el electorado tome la decisión de permanecer en la Unión Europea porque es lo mejor para la economía global y de esa manera, indirecta, también lo mejor para Colombia. Bueno, entonces entramos en el tema de la paz. Este es un día importante por los anuncios que se han hecho, lo que ocurrirá mañana en la Habana. La guerra muestra que la guerra está terminando, que este puede ser perfectamente el último día de la guerra y eso tiene unas enormes consecuencias para la economía porque desde hace mucho tiempo atrás en Colombia pues se ha producido una gran cantidad de estudios, yo diría que puede haber más de 50 estudios en Colombia analizando los costos económicos del conflicto. Yo personalmente como economista, como analista, he contribuido a esa literatura, a esos estudios, varios de ellos, entre otras cosas, publicados aquí en la revista del Banco de la República y esa ha sido una constante de la profesión, el análisis de los costos del conflicto, que puestos de otra forma son los beneficios de la paz. Y tal vez en este punto, y haciendo un poco de remembranza sobre lo que ha sido ese trabajo académico, por lo menos en el caso mío personal, el principal efecto del conflicto en Colombia ha sido disminuir el crecimiento de la productividad. De hecho, por muchos años la productividad no creció, cayó. Eso que significa que el conflicto perjudicó el aprovechamiento de los factores de producción, el capital, la mano de obra, etc. Entonces, no tengo la menor duda, basado en la evidencia, basado en los estudios, de que con la paz el crecimiento económico de Colombia va a aumentar. Y una cifra conservadora, prudente, es un incremento del crecimiento del 1% por año. Es decir, un punto porcentual adicional a lo que vegetativamente crece la economía coloquial. Esta es una magnífica noticia. Pero la paz no la puedo leer en números. La paz es más que eso. La paz es mejorar la calidad de vida, darnos las condiciones de mejor seguridad, vivir en un ambiente más próspero, más tranquilo. Y al mismo tiempo, la paz es ahorrarnos el sacrificio de vidas humanas sin justificación alguna. Es decir, que en Colombia no se pierdan vidas por cuenta de un conflicto que no tiene razón de ser. De manera que los beneficios son enormes. Ahora, con respecto a los escenarios fiscales. Los escenarios fiscales son los que nosotros produjimos. Esa es la Carta de Navegación en Materia Fiscal. Allí tendremos que acomodar las necesidades que se tengan alrededor del fin del conflicto. De manera que es una Carta de Navegación en Materia Fiscal que es el referente que utilizaremos para, obviamente, administrar esta etapa de post-conflicto. Lo que dice el presidente es evidente y es la paz cuesta menos que la guerra. La guerra realmente es lo más costoso que hay. Y sobre todo una guerra escalada, una guerra más intensa, que es lo que podría venir si fracasa la paz. Entonces, pues volver a la guerra sería volver a un escenario donde presupuestalmente tendríamos que asignar más recursos, muchos más recursos, a combatir esa guerra. Y eso es lo que realmente cuesta. Cuesta en términos de impuestos, como lo hemos visto, hay evidencia en los últimos 12 años, impuestos adicionales para financiar la guerra. Y cuesta también en términos del sacrificio que tienen que hacer los sectores sociales para acomodar el presupuesto del sector defensa. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Hemos tenido más seguridad, hemos tenido más tranquilidad. Eso nos ha permitido que los presupuestos de los sectores sociales como educación sean hoy los que lideran, los que tienen la mayor participación en el presupuesto general de la nación. Y todo eso se podría perder si volvemos a la guerra y sobre todo a un conflicto escalado. Entonces, en síntesis, la paz va a costar, no hay duda. Pero cuesta mucho más la guerra. Porque la guerra significa una enorme cantidad de recursos que hay que movilizar y también un sacrificio en términos del producto que se pierde. Porque la economía crece menos. Entonces, ese es el mensaje. Por donde se mire, la paz es buena para la economía. Por donde se mire, la guerra cuesta mucho más que la paz. Sobre la primera pregunta, hay muchos estudios y los costos del conflicto, dado que ha sido un conflicto tan largo y un conflicto que ha tenido unas consecuencias económicas tan fuertes, sobre todo a partir del año 80, que es como el momento en el tiempo en el que el conflicto empezó a ser más severo y se intensificó. Esos costos se miden en puntos del PIB. Puede ser fácilmente uno o dos puntos del PIB por año. Lo que ha perdido el país. Lo que el país hoy podría tener, para no exagerar, si no hubiera tenido el conflicto, oigan esta cifra, el país hoy podría tener el nivel de vida que tiene Chile. Si no hubiéramos tenido el conflicto, nuestro nivel de vida sería igual al de Chile, que es un nivel de vida bastante más alto que el nuestro. O sea, nosotros estamos en 8 mil dólares por habitante, Chile está por el orden de 15 mil dólares por habitante. Así estaríamos si no hubiéramos tenido el conflicto. Pero bueno, eso es mirar para atrás, eso es llover sobre mojado. Hay que pensar es para adelante y acelerar el crecimiento para poder alcanzar en 10 años el nivel de vida que tienen hoy los chilenos. ¿La reforma tributaria, ministro, va a incluir? La reforma tributaria todavía es prematuro entrar a hablar de ello. Lo cierto es que el gobierno está haciendo un trabajo discreto, interno, son muchas horas las que estamos dedicando de un equipo al interior del Ministerio de Hacienda con la DIAN a revisar todas las propuestas, armar una propuesta propia. Esta vez a la actividad a la que más tiempo le estoy dedicando, la actividad a la que le estoy dedicando más tiempo en este momento es a trabajar internamente con los equipos armar sobre la base de todas las recomendaciones unas propuestas, un planteamiento para hacerle al país que recoja lo que todos deseamos, una reforma tributaria verdaderamente estructural que resuelva problemas de equidad, de competitividad y que haga el estatuto tributario más simple. En eso estamos trabajando, no nos ahorramos esfuerzos, estamos trabajando siete días a la semana con los equipos al interior buscando ese diseño de la reforma que mejor se acomode a las necesidades del país. Ministro, la primera gran empresa o banco que llegaría al país después de la firma de la paz es LOIS, creo que es que tiene esa noción. No, sí, hoy está en el país el presidente mundial de LOIS. LOIS es un consorcio de empresas y de corredores de seguros que es el más grande del mundo y que tiene como su base de operación la ciudad de Londres y ya este consorcio de compañías de seguros tomó la decisión y hoy se hace ya público ese anuncio de abrir una oficina en Colombia. Hoy es el día en el que se abre esa oficina con la presencia del presidente mundial de esta compañía de seguros. y como esta llegará a muchas otras porque hay que tener en cuenta que uno de los primeros efectos del fin del conflicto es que muchas inversiones que pueden estar ahí en espera de ese momento se materializan a partir del fin del conflicto. De manera que el efecto sobre la inversión extranjera seguramente se va a sentir como otro que va a ser muy inmediato es el efecto sobre turismo porque hay muchos visitantes que podrían llegar al país que no vienen porque sus respectivos países sus cancillerías emiten advertencias para restringir los viajes a países que están calificados como conflicto. En la medida en que Colombia debe estar calificado como un país en conflicto pues van a llegar muchos más turistas y seguramente esto se va a traducir muy rápidamente en más actividad de la hotelería y sobre todo en más empleo para las personas que trabajan en ese sector. Nosotros la política social no la vamos a modificar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Obviamente buscar y sumar que hay que sumar muchas fuentes cooperación internacional financiamiento blando de los organismos multilaterales repriorizar actividades dentro del presupuesto para enfocarlas a las zonas más necesitadas en función del conflicto pero ese es un ejercicio en el que estamos y que obviamente en la medida en que vaya avanzando y vaya progresando lo iremos comunicando pero lo cierto es el país mantendrá su disciplina fiscal el país mantendrá siempre como uno de sus derroteros como uno de sus principios además porque esto ya no es una decisión una voluntad de un gobierno es un principio constitucional que fue incluido en la constitución por este gobierno el principio de la sostenibilidad fiscal entonces todo lo que hagamos tendremos que encauzarlo dentro de ese criterio de sostenibilidad fiscal la carta de navegación en materia fiscal está dada ya al más alto nivel al más alto rango en nuestra propia corte constitucional todo lo tendremos que acomodar dentro de la sostenibilidad fiscal de Colombia permítame no responderle esa pregunta estamos justamente hoy en conversaciones con las autoridades panameñas y tan pronto tengamos alguna conclusión en términos más precisos y concretos de la compartiremos